En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Le confías la tierra y a la tarde la encuentras, rica de pan y amarga de sudores. Y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas en sus pequeñas manos tus manos poderosas. Y estás de cuerpo entero los dos así creando, los dos así velando por las cosas. Bendita la mañana que trae la noticia de tu presencia joven en gloria y poderío. La serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos capítulo 4 Hermanos, temamos, no sea que estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de ustedes crea que ha perdido la oportunidad. También nosotros hemos recibido la buena noticia igual que ellos, pero el mensaje que oyeron de nada les sirvió, porque no se adhirieron por la fe a los que lo habían escuchado. En efecto, entramos en el descanso los creyentes de acuerdo con lo dicho, he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso, y eso que sus obras estaban terminadas desde la creación del mundo. Acerca del día séptimo se dijo, y descansó Dios el séptimo día de todo el trabajo que había hecho. En nuestro pasaje añade, no entrarán en mi descanso. Empeñémonos por tanto en entrar en aquel descanso para que nadie caiga siguiendo aquel ejemplo de rebeldía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra descanso aparece seis veces en este texto que acabamos de leer del capítulo 4 de la Carta a los Hebreos. Es el descanso de Dios, el descanso al cual está invitado el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, para el pueblo que peregrinaba en el desierto, el descanso era llegar a la tierra prometida. Pero el descanso de que se nos habla ahora a nosotros en el hoy del Nuevo Testamento, cuando Cristo ha venido a darnos la salvación, es el encuentro en la casa de Dios Padre. Todos nosotros tenemos esa confianza puesta en el Señor. Con todas las fatigas y luchas, en medio de las dificultades de cada día, la vida no termina con la muerte. Tenemos nosotros prometido un descanso, pero debemos adherir nuestra vida por la fe en la esperanza de ese descanso que el Señor nos promete. Entrar en el descanso del Señor es entrar en su presencia, entrar en su casa. El Señor Jesús nos ha dicho en el Evangelio de San Juan que en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, que Él va y se adelanta para prepararnos un lugar para que estemos en la casa de Dios Padre. Estar plenamente en la casa de la Trinidad Santa, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es el descanso nuestro. Anticipación de ese descanso para nosotros es el domingo. El domingo es el día del Señor, es el domingo de la vida, es el domingo de la resurrección, es el domingo del triunfo de Jesucristo sobre la muerte. Por eso es muy importante que cada domingo nosotros nos encontremos con Cristo, con la Palabra, con la familia y con la comunidad. Eso anticipa el descanso eterno que recibiremos en la casa de Dios Padre. No solamente el trabajo, no solamente la acción, es necesario el tiempo del descanso, el tiempo de la contemplación que va sanando nuestro cuerpo y va purificando nuestra alma. En medio del peregrinar de nuestra vida, hoy quiero invitarlos para que el día domingo sea un día consagrado al Señor. ¿Cómo nos produce descanso a nosotros escuchar la Palabra de Dios, recibirlo como pan de vida, encontrarnos con la asamblea de la comunidad parroquial, cantar las alabanzas del Señor? Eso produce un descanso especial en nuestra vida y nos permite el día lunes empezar nuestro trabajo con entusiasmo, con alegría, con capacidad renovada. Y todo porque hemos vivido el descanso en la presencia del Señor. Así como el domingo es el descanso en el peregrinar, nuestra meta es llegar a la presencia de Dios Padre para que allí podamos descansar como hijos, para poder entrar en su casa llena de misericordia y de amor y allí podamos contemplar la gloria de Dios. Será el descanso que nos promete el Señor a quienes nos hemos adherido por la fe a la buena noticia que hemos recibido, buena noticia que es el Evangelio de salvación, buena noticia que es Cristo quien vive entre nosotros y acompaña a nuestro peregrinar. Salmo 77 No olviden las acciones de Dios. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo que contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor y su poder. Que surjan y lo cuenten a sus hijos para que pongan en Dios su confianza y no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos, para que no imiten a sus padres generación rebelde y pertinaz, generación de corazón inconstante, de espíritu infiel a Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 2 Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron cuatro llevando un paralítico y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados quedan perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados, pensaban para sus adentros, ¿Por qué habla éste así? Blasfema, ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo, ¿Por qué piensan eso? ¿Qué es más difícil, decirle al paralítico, tus pecados quedan perdonados, o decirle, Levántate, coge la camilla y echa andar? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces le dijo al paralítico, Contigo hablo, Levántate, Coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, Nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo está en Cafarnaún. Muchas personas lo asedien y lo buscan, llegan también con un leproso y no saben cómo ponerlo en la presencia de Jesús. Esta primera parte del capítulo 2 de San Marcos puede estar describiendo las dificultades que hombres y mujeres, que familias y comunidades tenemos para encontrarnos con Jesús. Y son distintas las situaciones que nos impiden estar en la presencia de Jesús. Pero me gusta ver a estos cuatro que llevan el paralítico. Se suben al techo y con creatividad buscan la manera de ponerlo en la presencia de Jesús. Nuestras comunidades parroquiales también hacen ese esfuerzo porque la iglesia hace el esfuerzo de poner nuestra vida en la presencia de Jesús. Jesús ve todo el esfuerzo y reconoce la fe de quienes lo llevan y del paralítico. Y por eso empieza el diálogo. Tus pecados quedan perdonados. Algunos podrán decir, Pero este enfermo no estaba buscando propiamente el perdón de los pecados. Pero el Señor Jesús sabe que las comunidades, que las familias, que los seres humanos necesitamos una sanación espiritual para que se produzca la sanación física también. Los escribas están allí mirando pero les falta fe, les falta capacidad de asombro. Lo están criticando, están diciendo que Jesús blasfema porque perdona los pecados. Por eso Jesús continúa el signo y le dice al paralítico, Contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Esto adelanta la resurrección de Jesús. Él también se levanta del sepulcro. Él vuelve a la casa de Dios Padre. Pero no va solo, nos lleva a nosotros también. Los cuatro que llevan al paralítico ya no tienen que cargar la camilla. Jesús también quiere llevarnos a la presencia del Padre. Hoy quiere resucitarnos. Hoy se dirige a nosotros también. Primero nos perdona los pecados y luego nos dice, levántate, coge tu camilla. Y usted y yo sabemos cuál es la camilla que Dios quiere que nosotros dejemos porque quiere que nos levantemos y que volvamos a la casa de Dios Padre. Que el Señor nos levante con su amor y su misericordia. Que el Señor sane nuestro corazón y sane nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Padre, y del Espíritu Santo. Amén. El Padre, y del Espíritu Santo. Amén. El Padre, y del Espíritu Santo. Amén.